Ya no voy a ocuparme de la flor del ciruelo, de la lluvia que cae en el jardín, de las hojas de jade que palpitan en el agua de jade. Me quedo con la impávida aventura de la taza de café, con la fresca humedad de la camelia dibujada. Ayer es un ciruelo lancinante, una lluvia que cala el corazón, un deslumbramiento de jade que fluye irreparable por el río de jade. Me vuelvo hacia las formas impasibles de las flores antiguas del papel, al amor temperado del laúd, a la rama de incienso de los clásicos. Hay sedimentos de sequía en el fondo del cauce, en el pasto su propio secar y brotar, reposo, novilunio. Me llego hasta las ramas abiertas porque tiemblo y vacilo. Las ramas tienen su actitud cada una. Los álamos obstinan la misión de lo magro, goza en los trigos el barbecho su maternidad sombría. Sube y me reconforta, proyección de la sabia, algo que viene de antes de la tierra, y vuelvo de los campos, tenso de gestaciones. Reverdezco así, tras de la entrega, de la higuera repito el milagro, y diciendo, me cumplo. Se dice que las sombras del hinojo, cuando se ven de pronto sobre un lecho de lajas, figuran el futuro. La lectura es oscura, solo el ojo que nada espera ve lo que le espera. Ve la primavera salpicada de rojo, ve el verano del piojo y el ratón. Sin goce y sin enojo, ve el otoño que desnuda su hueso, y en el beso de mármol del invierno, su epitafio, su infierno. El árbol de la culpa Nadie sabe qué es el helecho, este milagro que respira. Nadie sabe qué es el gorrión que salta en el suelo y se va, que vuela en el cielo. Nadie sabe qué es este momento de aire como miel, que ya no es este momento. Nadie sabe qué es el corazón que late, el tiempo que late y combate, y los grandes espacios abiertos que palpitan. De escogidas, profundas, solitarias palabras he vivido, de los bardos del mundo, las movientes palabras solitarias, así podría morir. Cuando cae la carne de las grandes palabras solitarias, cuando cae la carne de los frutos o carne, estoy adentro. Hugo Padeletti Nació en la provincia de Santa Fe el 15 de enero de 1928. Murió el 12 de enero de 2018 en el Hospital Favaloro de Buenos Aires, a pocos días de cumplir 90 años. Entre los premios recibidos figuran el Boris Vian, en 1989. El premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes, en 2003. El premio Conex de Platino, en 2004. Y la beca Guggenheim, en 2005. Se interesó también por las artes plásticas. Estudió dibujo, pintura y grabado en Rosario y realizó obras basadas en collage, que él llamó poemas plásticos. Entre 1962 y 1965 fue director del Museo de Bellas Artes de Santa Fe.